El funcionario estatal manifestó que este lunes regresaron de manera oficial los más de 200 planteles de educación básica en Nogales, pero desde la semana anterior, es decir, el 3 de enero, el personal administrativo y académico participó en cursos de actualización y elaboración de esquemas educativos. Por este motivo, el delegado indicó que hasta el momento los reportes de situaciones en los planteles han sido pocos, dentro de los cuales predominan los actos de vandalismo a las instalaciones escolares, pero destacó que hay un caso en particular que está recibiendo una revisión extensa por parte de las autoridades de diferentes sectores de los gobiernos estatales y el municipal de Nogales, por reiterados actos de robo y otras conductas antisociales. Es el caso del Jardín de Niños Nueva Creación, que aunado también está enseguida de la primaria Aguilar Rendón, que de igual manera le han estado pegando mucho los amantes de lo ajeno, han hecho destrozos, han hecho muchos robos a lo largo del ciclo. Y por qué no decirlo a lo largo de todo el año, pero estamos trabajando en ello, el reporte ya está hecho, hemos trabajado con brigadas de seguridad, rondines con policía estatal y policía municipal que nos han apoyado. Quiero agradecerles porque han hecho un trabajo muy bueno, pero los amantes de lo ajeno ya tienen pues medido ahí cómo pegarles, pero estamos trabajando en una estrategia para poder ayudar a ese jardín de niños y a esa primaria. Sobre el tema de los uniformes, Jiménez Padilla expresó que la sede de inicio para la entrega serán las oficinas de la Canaco en la frontera ubicadas en la Plaza Calitea. Sin embargo, también se tienen planeados un segundo punto de otorgamiento que aún está por definirse, por lo que invitó a los padres de familia a ser pacientes y tienen a mano sus vales para reclamar esta vestimenta escolar. La entrega de los uniformes va a ser a partir del día 5 de febrero, ese día se va a iniciar del 5 al 15, los horarios no los tengo aún, pero sé que van a ser en la Canaco, como han hecho en años anteriores, va a ser en las oficinas de Canaco que están enfrente del mall y va a ser otro punto de entrega que yo les estaré avisando, va a ser en un almacén también para que haya dos puntos de entrega de los uniformes. Más noticias, Daniel Torres.